De visita en la ciudad bandera de Cuba, representantes de la Fundación Arcoíris del Mundo sostuvieron un emotivo encuentro con los adolescentes y trabajadores del hogar de niños sin amparo familiar en Cárdenas. Fieles exponentes de la ruptura del bloqueo económico, comercial y financiero que impone por más de seis décadas el gobierno norteamericano al pueblo cubano, estos embajadores de amistad y amor trabajan para dar a conocer la realidad de la mayor de las Antillas en el Orbe. En la novena vez que él participa en Cuba trayendo delegaciones de Estados Unidos. La organización es basada en la comunidad lésbica, gays, bisexual, transgénero de la comunidad gays de los LGTBI. Hemos trabajado dentro de nuestra comunidad para educar a ellos sobre lo que está pasando en el mundo y ayudarlos a encontrar formas de ayudar. Los siete representantes de la Fundación Arcoíris del Mundo de Visita en la Ciudad quedaron maravillados al conocer la atención a los niños y adolescentes de esta institución que los abriga y educa para la vida, donde reciben el cariño de una familia forjada por vínculos sentimentales. Ha sido muy emocionante participar en esta visita, compartir con el equipo de la casa y conocer sobre el trabajo de los niños que conviven aquí, que realmente los inspira mucho a seguir trabajando con el pueblo de Cuba y en sus propios programas. Durante el encuentro compartieron con los adolescentes y jóvenes y dejaron como presente materiales educativos para su desarrollo posterior. El camarógrafo José Antonio Estrada e Isis Hernández Milian, Sistema Informativo.